Centro que viene hacia el área, el cabezazo, el segundo palo, el remate... ¡Gol! Ahora sí, Ayala. ¡Gol! De Boston River. Ayala, Jean Franco, el número 30. Dos cabezazos en el área, dicen que son gol. Y acá se afirma el segundo cabezazo de Ayala. Fue lejos de las manos de Fernando Laforia. Y el partido se pone 1 a 0. Aquí en el Viera gana Boston River. ¡Gol de Jean Franco Ayala! Así es, gran gol de Ayala, uno de los mejores defensores del torneo clausura. Lo decíamos recién, perdió altura Wander sin Ramiro Costa. Y probablemente en las marcas, Ayala era de Costa porque es uno de los futbolistas más altos de la cancha. Lo cierto es que, además de no poder con Boston River por abajo el conjunto de Wander, tampoco está pudiendo por arriba. 1 a 0, vuelve a empezar cayendo el conjunto de Wander en su casa y se empieza a complicar el equipo de Blanco. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI. Pelota que viene hacia arriba ahora para el número 11 del equipo de Montevideo Wander. Ahí se veía el equipo de Wander por intermedio de Albarracín. Albarracín que cambiaba ahora para Biudés el remate de Biudés. Rebotó la pelota. Ah, otra vez la toma Tabaré Biudés. Pone el cuerpo Tabaré Biudés. Amaga, engancha. Bien Biudés. Manda la pelota hacia afuera. Estaba dado vuelta. No le podía pegar a Albarracín. Se viene peleando el balón a Albarracín. Viene saliendo el equipo de Boston River. Arranca Beltrán. Beltrán que la pone para Riasco. Ojo que se viene a todo. Le decía al Moneno Riasco. Riasco que la adelanta. La juega con Beltrán. Puede estar Beltrán. La tiene ya, 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 ya. Gol. De Boston River. Contragolpe impecable del equipo de Boston River. Pelota arrancada desde su campo por Beltrán. Beltrán que la jugó con Riasco. Riasco que hizo la pausa justa corriendo. Mandó de nuevo para Beltrán que vino picando por el medio y nadie lo siguió. Y Beltrán definiendo frente a la furia. Solo con un pique de balón que entra impecable en el arco para poner el segundo. Y para mí liquida el partido Boston River. Boston River 2. Juan Tercero en la hora. Lo hizo Beltrán. Así es. El conjunto de Boston River por fin aceleró y definió una jugada que tenía a flor de piel. Es decir, ¿cuántos contraataques desperdiciaron? ¿Cuatro, cinco, seis? Lo cierto es que en una que se desprendió bien Riasco. Que metieron el pase de la muerte al segundo palo. Y en el que venía Beltrán como un avión. Definió como un delantero. Como ninguno de los delanteros de Boston en la jornada de hoy. El conjunto de Boston liquida el partido y obliga a la gente de Wanderers a retirarse antes de tiempo. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club Uy.